cómo está mi gente bienvenido a otro vídeo más en el parque no me está pegando el sol ahora espero que se encuentren bien muy bien feliz viernes viene aquí al parque ahora pero en el grupo de la carretera tiene un parque pero pues me pega todo el sol pues aquí les voy a hacer este vídeo pequeño informándole una cosa les voy a informar de algo que me pasó ayer ayer una persona me marcó me pidió trabajo y yo quisiera de aquí para adelante de aquí para adelante quisiera que ustedes me apoyen por opinar me voy a poner para carlos no está igual disculpe se pega todo el sol estoy aquí como les digo de aquí para adelante me gustaría que ustedes ustedes me den su opinión una persona me habló ayer en la tarde me mandó un vídeo y me mandó decir esto me gustaría que ustedes opinarán de esto que también de esto que está ya que me está pasando de momento que está pegando mucho aquí está mejor ya oye disculpen no más que me está como les digo una persona ayer me me marcó me mandó un vídeo y me gustaría que ustedes me dieran su opinión de lo que me mandó a decir qué hago yo como digo de aquí para adelante me gustaría que ustedes me opinarán de las cosas que yo quisiera hacer o que me mandan a decir o algo y aquí les voy a dejar este vídeo yo aquí cuando termine esto voy a dejar aquí voy a parar este vídeo y yo quiero que ustedes me opinen que me digan César hace esto César hace el otro yo voy a tomar en cuenta todos sus comentarios para que me apoyen en eso por favor y también como yo les dije en el otro vídeo que vamos a apoyar a puros canales pequeños y me gustaría a toda esa gente que les dejó los comentarios aquí y ellos saben de los canales que quieren que uno lo apoye con mucho gusto lo vamos a apoyar pero me gustaría que ustedes vayan y le comenten a la persona de este canal si ya está dispuesta que yo los apoyo con mucho gusto ahí comenten unos que yo si yo estoy dispuesto le digo que le digan a las personas y que me marquen o que me manden un mensaje que me manden un mensaje o a ver como para comunicarme con ellos para de aquí para adelante pues ya que apoyar a la gente que necesitan con despensas yo me uno le digo nomás allí ahí coméntenle ustedes vayan y comenten a la canales y que ustedes quieran que yo apoye la mayoría de gente hay una gente que ya tiene mi número de teléfono décenlos a ellos para que ellos me marquen o ustedes pasen su número de ellos y yo les marco y yo me dice mucho que lo apoye a la Mayra y familia con mucho gusto pero luego vayan y comentenle a ella si ella está dispuesta pues adelante yo también estoy dispuesto y hay que me manden un mensaje le digo a ver como nos comunicamos y quería hacerles este vídeo pues también para informarles de lo que me mandan este vídeo que me mandaron quiero que ustedes me opinen que me digan no Cesar haga esto no Cesar haga el otro porque no sé qué hacer y pues aquí le voy a dejar este vídeo y espero que me apoyen con eso que le estoy pidiendo y nos vemos en otro vídeo más de Mari y Cesar Blow y bueno amigos aquí estamos haciendo un pedacito de vídeo para que apoyen a Dulcensa al otro canal de Mari y Cesar Michacano aquí aquí pidiendo de trabajito a Don Cesar que nos apoye que Dios la guarde donde está Don Cesar y aquí estamos haciendo este pedacito de vídeo y le van a hacer una pregunta a mi papá va va feliz y contento va que Danielito va quiere dice grabar dice va y le está pidiendo trabajo va a Don Cesar a Mari y Cesar Michacano va dice va que él quiere grabar dice va esperemos en Dios va que pueda va que a la hora va no vaya a tener vergüenza va porque él le está mandando a pedir trabajo a Don Cesar a Mari y Cesar Michacano él quiere grabar dice para canal de Mari y Cesar Michacano dice Danielito y así es y está mi mamá que nos cuenta mamita aquí contento porque Danielito quiere trabajar para el canal de Mari y Cesar Michacano quiere trabajar espero verdad que que lo apoyen que lo apoyen que lo apoyen al de Danielito aquí le van a agarrar un poquito la cámara a Danielito pues ahí está Danielito que dice que le está pidiendo trabajito a Don Cesar que lo apoyen al canal de Mari y Cesar Michacano pues ahora él es un nuevo integrante para el canal de Mari y Cesar Michacano pues ahí esperemos que Danielito que apoya a Don Cesar así como nosotros le apoyamos a él que apoyamos mucho a Don Cesar y esperemos en Dios que no que apoyen a Danielito que apoya a Danielito que él siga adelante que él dice que va a grabar para Mari y Cesar Michacano si pues esperemos en Dios que no se va a echar para atrás Danielito pues hasta aquí le vamos a dejar ese pedacito de video ahí le hice un pedacito de video de Danielito pidiéndole trabajito a Don Cesar pero esperemos en Dios que le eche gana a Danielito déjenle en esos lindos comentarios de apoyo amigos suscriptores pues hasta aquí le vamos a dejar este pedazo de video muchas bendiciones ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!